Hola, hola, aquí Pedri y Joe, bienvenidos a un nuevo vídeo en el Skyblock de Cubecraft Vamos con el tercer episodio en este Skyblock que os voy a enseñar Algunas pequeñas reformillas que he hecho por aquí y voy a seguir haciendo más Bueno, lo más destacado que he preparado es esto de aquí, ¿vale? Una zona para poner los spawners que vayan generando y que vayan cayendo aquí Lo que van generando dichos spawners Después de momento solo caen vacas y pollos Pero bueno, conforme vaya teniendo más spawners los puede ir ubicando ahí Para que vayan cayendo ahí todos los mobs que se van generando Bueno, os lo voy a enseñar, esto es, como veis, una plataforma con una zona ahí para bajar, ¿vale? Y bueno, aquí arriba lo que tiene es lo siguiente que os voy a enseñar Básicamente esto, hay agua cayendo hacia el centro, unos carteles para que no entre el agua Y los spawners aquí ubicados, los tres spawners que tengo de momento Ahí ubicados para que, bueno, pues todos los mobs que se vayan generando vayan cayendo ahí Y yo abajo los puedo ir matando rápidamente y cómodamente La finalidad que tiene, pues es eso, que los spawners no vayan generando por aquí sin control Bichos que se van extendiendo por todas partes y que molestan, terminan molestando rápidamente Vas matando y vas pillando los materiales, la experiencia Vamos a hacer una cosa, voy a seguir aplanando por aquí para poner, por ejemplo, las cosas de minería Las voy a poner por aquí y luego también tengo que poner trigo ¡Ay, madre mía! Bueno, pillo las patatitas Veis que tengo ahí una quest que es de cosechar mil patatas Es posible que la complete pronto porque tengo aquí una zona grande de patatas Al quitar todo el resto de cosas de aquí, pues he reservado esta zona solo para las patatas Y veis que, bueno, me faltan súper pocas para completar esa quest Y bueno, esta cosa es un poco, bueno, hay que dedicarle un poquito de tiempo para construirla Pero no es muy complicado, como veis, básicamente hay un cuadrado de 16 por 16, lo hice yo Vale, con una bajada en el centro y tal Y esto yo por lo menos lo recomiendo bastante porque es una cosa muy útil Para poner ahí los spawners y tener todos los mobs centralizados Que esto de verdad se hace muy sencillo irlos pillando aquí, eh Como veis es súper sencillo y así dejan de molestar por ahí dando vueltas y todo eso Es una... vamos, yo creo que es una cosa que está bastante bien así para las islas Para generar de forma muy adecuada esos mobs Vale, ya está, la quest del pollo completita Vamos a ver qué más ha salido por aquí Vale, aquí hay una que es actualizar un spawner de pollos Vale, me pide 2700 monedas y 8 de pollo crudo Voy a por pollo crudo que no sabía que me hacía falta pollo crudo Bueno, como veis los spawners tienen una losita arriba para que no se generen ahí encima Vale, y aquí le he puesto 3 de altura, perdón Para que no... porque si no se generaban encima de la pared Así con este diseño más o menos funciona bien Así que lo que no sé es si luego tengo más spawners A ver si los podré poner por aquí más juntitos... no lo sé Estaría bien poder poner más juntos para aprovechar y que no sea solo todo este... toda esta construcción para solo 4 spawners A ver, ahora sí, me deja actualizar... sí Spawner upgrade... pero espérate ¿Qué level tiene? Es que ya es de level 3 ya Este, espérate, espérate... y este es de level 5 Oh, no sabía Creía que eran de level 1 Vale, pues los de pollo es que por defecto salen así con más nivel Así que lo subo... ya está Esa quest completada Y bueno, entonces... así como quests más urgentes Tengo la del trigo y la del encantamiento esta Tengo varias cosas que preparar Lo que voy a hacer va a ser aplanar por aquí con tierra Para intentar poner aquí el cultivo del trigo Y tener los cultivos centralizados aquí en esta zona Pero para eso, antes, debería vaciar esta isla por abajo Para llevarme estos materiales por lo menos Bueno, la verdad es que para desguazar las islas así por debajo Me convendría tener el pico con más eficiencia Pero ahora mismo es que no puedo Porque para subir ya a la eficiencia 2 me pide bastante Mira, vamos a verlo Bueno, subir a la eficiencia 1 fue bastante baratito Pero fijaos, si yo vengo aquí y le doy a esto, al encantador Vemos que me pide 12 de lápiz lazuli, 4 de cobblestone y 15 de niveles de experiencia A ver, hasta aquí sigue siendo... bueno, hasta aquí tampoco es muy complicado Porque los 12 de lápiz lazuli los tengo Ahora os lo enseñaré en la otra isla que tengo por ahí, el lápiz lazuli Lo tengo ya ubicado para minar y todo eso Pero bueno, si vamos añadiendo, por ejemplo, si yo selecciono esto y luego esto Veis que necesito 35 niveles de experiencia para añadirle Por ejemplo, los dos encantamientos a la vez Uno podría ser asequible, pero dos ya se empieza a encarecer un poquito Que bueno, eso cuando tengamos ahí más lápiz lazuli y eso Y una forma de subir los niveles más rápido Pues no será tampoco muy difícil, pero bueno Y el reparador, pues bueno, el reparador funciona tanto dándole ahí como dándole al yunque ¿Vale? Le podéis dar a este yunque o aquí en el NPC Y el reparador, ya que estamos aquí, ya que hemos venido a mirar eso Le vamos a dar a reparar este pico ¿Vale? Que lo tengo, como veis, es el que tengo encantado Y obviamente no quiero que se me rompa Bueno, ahora ya, si cosicho esto, ya completo la quest de las patatas, creo Me parece que sí Sí Sí, ya lo he completado Ojo que me sale una, que tengo que conseguir 50 patatas venenosas Así que hay que seguir completando patatas Porque solo tengo 11 venenosas hasta el momento Así que sigo plantando patatas Y bueno, vamos aquí a la isla de Coltaiga La cual ya le he quitado todos los árboles y eso He sacado todas las ore que había de Lapis Lazuli Y lo que voy a hacer es que voy a ir a ponerle Puesto que tengo los niveles de experiencia Voy a ir a ponerle eficiencia 2 al pico Es un pico de piedra De momento no tengo acceso a los picos de metal Así que bueno, voy a mejorarlo ¿Vale? Y por lo menos que las cositas que tenga que hacer Las vaya haciendo con más rapidez Ya sabéis que para ir al hub Podéis darle aquí al Skyblock Shop O también a la estrellita esta del Nether en el menú Y le damos a hub y ya está Vamos al encantador que está aquí El enchanter Vemos que aquí también funciona, ¿vale? Aquí también funciona, no solo en el NPC Y lo dicho, le voy a poner eficiencia Lo voy a subir un nivel más Eficiencia 2, que es lo que me interesa ¡Oh! No está reparado Vale, es que antes le he dado Pero luego no ha aceptado la reparación Le doy aquí a reparar Y para que aplique hay que darle aquí Ahora sí, ahora sí Ahora sí tenemos el pico a tope A tope de power Aquí queda un pollo todavía ¡No! No te vayas al vacío Bueno, se va Y lo dicho, por aquí estuve sacando los generadores De lápiz lazuli No sé si quedarán más Voy a aplanar un poquito por aquí debajo No sé que haya por aquí más generadores ocultos Creo que no, creo que no Aquí hay de carbón que me los voy a llevar también Oye, y una cosa Mientras que estoy entretenido por ahí minando Voy a poner aquí unos arbolitos Porque tengo que conseguir también madera de... De esta, de abeto Y esto, mira, tengo ahí más coal generator Es que ahora voy a aplanar por aquí para poner las cosas de minería Las voy a poner aquí en esta zona Y allí las de agricultura Y bueno, el pico, este pico hay que tener mucho cuidado Que no se rompa Porque ya que he gastado cosas en mejorar los encantamientos Pues por lo menos que no se me pase de irlo reparando a tiempo Para que no se rompa Bueno, esto al lápiz lazuli todavía le falta tiempo El lápiz lazuli se genera cada 10 minutos Es un poco lento, la verdad Y a farmear una poquita de experiencia por aquí Picando y cazando mobs Esto, vemos que con 3 spawners La verdad es que se puede ir bastante seguido Cazando bichos de esos Si ponemos uno más o un par de ellos más Creo que se puede estar aquí Así de continuo matando mobs sin parar Bueno, vamos a ver Voy a reparar antes de que se me olvide y rompa el pico Véis que se puede reparar, por ejemplo De uno en uno así O se le puede dar aquí Que lo que hace es que él te calcula Automáticamente la cobblestone que te falta para la reparación Y no olvidéis darle ahí para que se haga efectiva esa reparación ¿Vale? Y voy a ver si tengo para hacerlo de la durabilidad esta ¿Veis que te va pidiendo? Esto se va encareciendo Conforme tú vas subiendo encantamientos Se va encareciendo Pero se encarecien todos Por ejemplo, fortuna Que yo todavía no le he puesto fortuna Sin embargo, fortuna ya me cuesta 20 de experiencia Porque el pico, obviamente, ya tiene otros 2 encantamientos previos Otros 3, que digamos ¿Vale? ¡Qué rápido crece la remolacha, eh! Súper rápido Menos mal, porque hay que llegar a 500 unidades Tengo que hacer la prueba de si crecen los cultivos sin agua Lo que pasa es que necesito tierra No tengo tierra Este cofre ya se empieza a petar Tengo ya que ir pensando en hacer también un almacén En fin Se me va acumulando un poquito el trabajo, eh Se me va acumulando Y fijaos ¿Dónde hay generadores de carbón? Por esto es muy importante Llegar hasta abajo en las islas, ¿vale? Llegar lo más abajo que se pueda Ay, que se me cae Lo dicho, por eso es importante Tratar de vaciar las islas hasta abajo Porque, pues, hay generadores de minerales Que pueden estar muy abajo Como habéis visto esos Seguramente en la de Coltaiga También haya generadores de lápiz lázuli Por ahí muy abajo Así que, importante desguazar estas islitas iniciales Cuanto antes Aparte de, para obtener material Para aplanar y poder ir ganando espacio Es que, es que es eso Es que hay generadores Y te pueden dar mucha ventaja, obviamente La tierra, sobre todo la tierra Con lo cara que es Que vale 100 monedas cada bloque de tierra, eh Esto, ya sabéis que hay un máximo de mobs Generados por spawner Así que, si no vais matando mobs Se dejan de generar Así que, continuamente Tenéis que ir matando los mobs Con esta cosita Para que los spawners sigan generando Voy a invertir toda la tierra que tengo En aplanar así esto Para intentar poner aquí los cultivos Voy allí a por más tierra Voy a talar también los árboles Estos que han crecido Los abetos Y bueno, a ver dónde aparece La próxima isla bioma De estas que se genere Porque como se genere más hacia allá Me voy a dar cada paseo Para recolectar las cosas Tremendo Oye, no tengo casi saplings de abeto Como no salgan de aquí La voy a liar Me voy a quedar sin saplings de abeto Me llevo esta tierra Para aplanar allí Me llevo el trigo también Y voy a intentar cultivar trigo Allí en aquella zona Bueno, no sé Vamos a empezar por aquí por orden, vale Voy a poner así Una pequeña plantación de trigo A ver si aquí nace Sin agua, vale Sin tener hidratación la tierra A ver si nace ¿Qué ha pasado? A ver si es que si no tienen agua saltan Y la voy a liar No lo sé Parece que saltan Si no tienen agua saltan Sí Con lo cual No Mi teoría Teoría fail Hace falta agüita Chicos Hace falta agua Bueno, estos árboles Sí que se pueden poner así Juntos Vale, para que estaquen así Cuatro a la vez Y ahorramos un poquito espacio Bueno, pues voy a hacer una cosa Como aquí está Puse Hay doble capa de tierra Ahí abajo Voy a aprovechar eso Para poner ahí El agüita Tengo aquí una fuente de agua infinita Con lo cual no hay problema Vale, pongo así agua Bueno, yo voy a ir sembrando De todo por aquí Aunque salga un poco mezclado Pero es igual Porque lo importante Es completar las quests Y bueno, voy a ir dejando Por aquí este episodio Vale Antes de despedirme Pues eso Un par de consejitos Os dejo Primer consejito Que hagáis así Un grinder de estos Para que Los spawners Os produzcan De forma muy recogida Y así podéis Vosotros Tanto recolectar Los materiales Como la experiencia De forma Mucho más rápida Vale Y mucho más ordenado Así en una misma zona Sin que se os desperdiguen Por ahí Los pollos Las vacas Y todos estos animalitos Otro consejito Poner los árboles así De cuatro en cuatro Porque luego Para talar Es más cómodo Se ahorra espacio Y como veis Por lo menos Estos de roble Nacen perfectamente Con los de abeto No me ha funcionado Pero con estos sí Vale Estos de roble Salen así perfectamente Los cuatro juntos Sin problema Así que Mi recomendación Es que los pongáis De cuatro en cuatro Y luego En el siguiente episodio Espero tener ya Aplanado Para poder tener Las cosas de minería Por ahí Vale Poder tener Las ores Ordenadas Y os mostraré Un poco Un diseño así Para tener las ores Todas juntitas Y también Que cunda Mucho más Poderlas minar Bueno Espero que os haya parecido Interesante Este episodio Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Hasta luego Chao 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 Gracias.